1, 2, 3, 1... Tarde o temprano el canal débil Abrazaría barcos como el que vi No disparen con sus armas No disparen con sus armas Estoy aquí Me desterraron por ser Sharan Cuatro mitos enjaulados Cambiarán todo mi pueblo Mis dioses y el cielo me esperan Ah, en Gulaia No disparen con sus armas Es un salvaje, dijo una voz Qué paradoja la civilización Pronto volveré a mis bosques Pronto volveré a mis bosques Yo lo sé Si mi batón me llamarán Ni la reina me cambiará Todo mi pueblo Mis dioses y el cielo me esperan Ah, en Gulaia La trolls�� La 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 Gracias por ver el video.